Bienvenidos a nuestro canal En Tí Confío TV, el canal de la misericordia de Dios, donde el Padre quiere abrazarte, por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación. Jesús, en ti confío, familia espiritual de la Casa de la Misericordia, que alegría saludarles en esta tarde, justamente en la hora de la misericordia. Hoy con la grata compañía de nuestra hermana misionera, Yadira Fernández, y quien le saluda, Rubén Rodríguez. Vamos a disponer el corazón para contemplar ese misterio maravilloso de la misericordia de Dios. Esta es la hora de la gran misericordia, le dice el Señor a Santa Palestina. A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un breve momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono, en el momento de mi armonía. Esta es la hora de la gran misericordia, para el mundo entero, te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. ¡Qué gran promesa! ¡Qué gran regalo! Meditamos en esta hora de la misericordia, y para que se cumplan estas condiciones en nuestra vida, simplemente debemos de hacer tres cosas muy sencillas, muy puntuales. La oración ha de ser a las tres de la tarde, ha de ser dirigida al Padre, apelando a los méritos salvíficos de Cristo Jesús, a través de su pasión, muerte, y resurrección. Ahí podemos encontrar nosotros esa gracia especial, esa gracia maravillosa, que el Señor nos ofrece, precisamente, en esta bendita hora. Querida Yadira, hoy vamos, precisamente, a sumergirnos, a contemplar ese misterio maravilloso de la pasión del Señor. La oración ha de ser dirigida a Jesús, ha de ser rezada a las tres de la tarde, y ha de apelar a los valores y méritos de la pasión del Señor. Esas son las tres condiciones para que en esta hora nosotros podamos contemplar ese misterio maravilloso de la pasión del Señor, y poder vivir también a plenitud este tiempo de misericordia, este tiempo de gracia. Vamos a pedir, entonces, esa presencia del Espíritu Santo de Dios, que ilumina nuestra vida y que sana nuestro corazón. Y claro que sí. Necesitamos esa presencia viva del Espíritu Santo para poder conectarnos con Él. Necesitamos esa presencia del Espíritu Santo que nos saque, quizás, un poco de las realidades crudas y dudas que estamos viviendo, y nos permita en este momento poder entregarnos totalmente a poder permitir que el Espíritu Santo de Dios sea esa luz que venga a iluminarlo, sea esa luz que nos saque de esas profundas oscuridades en las que nos estamos moviendo, que sea el Espíritu Santo de Dios que venga y penetre con su poder nuestra mente y nos haga salir por un instante de nuestras realidades. Por eso en esta tarde invoquemos esa fuerza del Espíritu Santo, que venga a cada uno de nosotros, tu hermano, que en este momento has sacado tu tiempo para este encuentro con el Señor, dispón tu ser, dispón tu mente, disponte todo para que el Espíritu Santo de Dios penetre con todo su poder en tu mente y te haga vivir este momento. Permite que esa luz del Espíritu Santo, su luz, su guía, pueda llegar a lo más profundo de tu ser y puedas en este instante, en este momento, dejar que el Espíritu Santo de Dios toque tu realidad, que el Espíritu Santo de Dios te sane, que el Espíritu Santo de Dios te dé la fuerza, la capacidad para seguir luchando en medio de las dificultades que estás pasando. En este momento dile al Espíritu Santo de Dios, aquí estoy, quiero recibirte, quiero vivir este instante contigo, quiero en estos momentos dejar todo atrás, para que tu luz penetre todo mi ser, para que tu luz me lleve a la realidad, pero contigo, y que en ella pueda encontrar la paz, la tranquilidad, la serenidad que mi alma y el alma de muchos necesitan este momento. Ven Espíritu Divino de Dios, ven en esta tarde, ven y fluye con todo tu poder en nuestra vida, ven Espíritu Santo de Dios en este momento, ven y toma el control de nuestra vida, ven a dirigirnos tú, Espíritu Santo, que tu fuerza nos aparte de la realidad del dolor, de la realidad que no encuentra salida, ven con tu poder, Espíritu Divino de Dios, a morar en cada uno de nosotros, en nuestras realidades, en nuestras familias, y en este mundo que necesita tanto, de esa luz que viene de lo alto, ven y toma el control, Espíritu Santo de Dios, ven a moverte en nosotros, ven Espíritu de Dios, ven a llenarnos, ven y fluye con poder en nuestras vidas, ven a guiarnos, ven a iluminar, queremos depender en este instante totalmente de ti, para que nuestra realidad sea con la visión de Cristo, y no con la visión humana, que no encuentra paz ni solución, ven Espíritu Divino. Ven Espíritu de Dios, ilumínanos y santifícanos, necesitamos de tu presencia en medio de nosotros, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, querido hermano, te invitamos en este momento, siguiendo esta reflexión de Santa Faustina, para que le entreguemos al Señor, aquello que realmente nos pertenece, nuestra miseria, ella es nuestra propiedad exclusiva, no obstante, con un ojo miramos nuestra miseria, pero con el otro, contemplamos la gran misericordia de nuestro Dios. Escribe nuestra maestra espiritual en el numeral mil trescientos dieciocho, oh Jesús mío, para agradecerte por tantas gracias, te ofrezco el alma, el cuerpo, el intelecto y la voluntad y todos los sentimientos de mi corazón, con los votos me he entregado a ti y ya no tengo nada más que podría ofrecerte. Jesús me dijo, hija mía, no me has ofrecido lo que es realmente tuyo, me he ensimismado y he constatado de que amaba a Dios con todas las fuerzas de mi alma, y sin poder conocer qué era lo que no había dado al Señor, pregunté, Jesús, dímelo, y te daré inmediatamente con generosidad del corazón. Jesús me dijo amablemente, hija, dame tu miseria, que es tu propiedad exclusiva. En ese momento un rayo de luz iluminó mi alma y conocí todo el abismo de mi miseria. En ese mismo momento me abracé contra el santísimo corazón de Jesús con tanta confianza, que aunque tuviera sobre la conciencia los pecados de todos los condenados, no dudaría de la misericordia, sino que con el corazón hecho polvo me arrojaría en el abismo de tu misericordia. Creo, oh Jesús, que no me rechazarías, sino que me absorberías con la mano de quien te sustituye. Mire qué interesante este numeral mil trescientos dieciocho del diario, para detenernos un momento y pensar precisamente en aquello que el Señor hoy pide de nosotros, que le entreguemos nuestro pecado, le entreguemos nuestro pecado, nuestra miseria, el único pecado que el Señor no confie, no perdona, es el que tú no confiesas. Por eso es necesario que hoy hablamos nuestro corazón de par en par y reconozcamos nuestra vida tal cual como es, con nuestras miserias, con nuestras debilidades, y se las entreguemos todas al Señor, con nuestro orgullo, con nuestro capricho, en aquellas veces donde no hemos sabido escuchar consejos, donde hemos querido tomar nuestras propias decisiones, donde le echamos la culpa a los demás de nuestros propios errores, donde vivimos justificando nuestras propias metidas de pata, como decimos vulgarmente, es la hora de reconocer que realmente fallamos, es la hora de reconocer que los demás no son los culpables de nuestras decisiones, que fuimos nosotros por ser tercos, por tener una cerrazón del corazón, por no abrir espacio en nuestra vida, escuchar la voz de Dios, que nos guía en la comunidad a través de nuestros superiores, a través de nuestros hermanos mayores, y dámosle hoy al Señor esa gracia, para no caer en la trampa de la murmuración, del chisme, de la envidia, de la vanagloria, y dámosle al Señor que hoy nos regale la gracia de tomar conciencia en nuestro corazón, de aquellos pecados que afectan a nuestra familia, de aquellas equivocaciones, enojos, rabias, de aquellas realidades que en nuestra vida aún no hemos podido superar, y que por estar echándole la culpa a los demás, no hemos decidido nosotros asumir con responsabilidad la propia vida, y después cuando nos equivocamos, culpamos a medio mundo, culpamos a los demás, y no somos conscientes de que fueron nuestras decisiones, nuestras equivocaciones, de que fueron nuestras mentiras, nuestros orgullos, nuestros enojos, aquellos que nos apartaron de la gracia de Dios. Por eso en esta tarde, querido hermano, yo te impito para que tomes conciencia de aquellas realidades que te apartan de Dios, le echan la culpa a Dios por tus fracasos, le echan la culpa a Dios porque un ser querido ya no está a tu lado, y el Señor lo llamó a su presencia, le echan la culpa a Dios, a tu jefe, le echan la culpa a Dios, a tu superior en la comunidad, por tus equivocaciones, piensa en un instante y entrégale al Señor, como dice Santa Faustina, tu propiedad exclusiva, tu miseria, tu pecado, nuestra vaciedad, nuestro orgullo, entreguémoslo completamente al Señor y pidámosle que también bendiga nuestra vida, que bendiga nuestras decisiones, que nos ayude, que si nos equivocamos nos regale la gracia de levantarnos, pero hoy queremos dejar libre a todas aquellas personas y comunidades, instituciones y empresas a las cuales les hemos echado la culpa de nuestros fracasos y de nuestras miserias, porque en definitiva, solo nosotros, cada uno de nosotros es responsable de escribir su propia historia, por eso aquí estamos Señor, para asumir esa propia historia, como lo asumió Santa Faustina, le entregaba los votos, le entregaba, aquí dice ella, el intelecto, la voluntad, los sentimientos del corazón, y Faustina como Jerónimo en el desierto, le entregaba sus cualidades, y Jesús tuvo que decirle, con otras palabras a Santa Faustina, casi lo mismo que le dijo a San Jerónimo, allí en el desierto, entregame tus pecados para poder perdonarlos, y eso es lo que hoy le queremos pedir al Señor, porque a veces nos confesamos, sí, ciertamente por esos pecados veniales, algunos por pecados mortales, y otras realidades, pero esas realidades en las relaciones nos cuesta a veces confesarlas, porque creemos siempre que la culpa es de los demás, y que no es nuestra, y hoy tenemos una gran responsabilidad frente a eso, y cuando lo hacemos así, somos libres, por eso confiamos en la misericordia de Dios, y le decimos a Jesús en esta tarde, oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Vamos, querida Yadi, a contemplar la pasión del Señor, para ofrecer esta coronilla de la misericordia, precisamente, por cada uno de estos hermanos que hoy está aquí en Fiel Sintonía, y por todos aquellos que irán a escuchar también esta hora de la misericordia posteriormente, también queremos orar por ti, no sabemos cuál sea tu necesidad, pero el Señor sí la conoce, no sabemos por qué puedas estar pasando en este momento, cuál pueda ser el duelo que estás viviendo, pero el Señor sí sabe hoy lo que acontece en tu vida, y quiere abrazar tu corazón. Sí, queremos contemplarte en esta mañana, amado Señor, yo te invito, hermano, a que contemples al Señor desde esa parte que sientes, que más te agrada, o la parte que sientes y que dices, me duele la contemplación del Señor en esta parte, me duele la le, lo que le hicieron al Señor, pero cada uno siempre se sitúa en una parte concreta, por eso yo te invito a que tú contemples al Señor desde esa área que más te gusta, y que lo lleves a tu vida, contémplalo desde verlo en ese camino, cuando fue apresado, cuando fue vendido, cuando fue entregado por Judas, con ese beso, contémplalo desde el inicio de esa persecución que sufrió nuestro Señor, cuando ya en el templo los escribas y los deseos, querían acabarlo, querían matarlo, no sé, contémplalo tú en la manera que tú quieras, y contémplalo desde la necesidad que vives en este momento, contémplalo desde esa llaga profunda de su hombro, donde llevó la cruz, la cruz donde estaban tus pecados, mis pecados y los pecados de todos, contémplalo en esta tarde desde la mirada que lanzaba a los que estaban a su alrededor, contémplalo y siente en este momento que tú estabas ahí y que lo mirabas, qué mirada le dabas al Señor en ese momento, contémplalo desde aquel momento en que escogieron a este hombre para que lo llevara, lo ayudara a llevar la cruz, contémplalo desde ahí, colócate en ese momento, en este momento, en el lugar para ayudarlo a llevar la cruz, desde la cruz que estás viviendo hoy, desde la situación que estás viviendo, o desde la situación que vive alguien cercano, siéntete ese hombre que ayudó a llevar la cruz a Jesús, o siente, contémplalo en este momento desde las caídas que sufrió, en ese camino hasta llegar al salvario, contémplalo ya en la cruz, no sé en esta tarde que te mueva a ti a contemplar el Señor, no sé qué dolor, qué angustia, no sé qué está pasando en tu vida, pero permite en este momento, ya que has sacado el tiempo y que te has detenido para vivir este instante, contempla al Señor desde la forma que tú quieras, desde el dolor que estás pasando, desde la angustia que vives, contémplalo y mira que Él no se quejó, mira que Jesús todo lo aceptó por amor a nosotros, y hoy nosotros no soportamos, hoy nosotros sentimos que no podemos, hoy sentimos que no hay las fuerzas, pero sólo contemplarlo a Él, sólo basta una mirada hacia atrás y mirar lo que Jesús vivió por nosotros en la cruz, para tomar fuerza de ella, porque de la cruz debemos sacar la fuerza para continuar, para luchar contra todo lo que la vida y el mundo en este momento nos está presentando, sólo desde la cruz de Cristo, sólo desde su pasión, sólo desde su entrega y de su muerte, será la fuente, será el torrente de gracias, será el torrente que dará las fuerzas para continuar, para no desfallecer, para seguir adelante, para continuar en el camino teniendo al Cristo, al Cristo de la cruz como ejemplo, por eso en esta tarde hermano, contempla al Señor, y mira que se entregó por ti, y por mí, sólo por amor, toma de ahí las fuerzas para continuar y para caminar con el camino al cual cada uno estamos llamados. Bendito sea el Señor que nos permites en esta tarde acompañarte en este vía crucis, en el camino de la cruz, y hoy queremos precisamente, amado Señor, a apelar a esos méritos salvíficos tuyos, para orar por nuestras familias, para orar por nuestras comunidades y por nuestra iglesia, para orar por las almas consagradas, para orar por el Papa y los cardenales quienes le asesoran, para orar por nuestros obispos y nuestros sacerdotes, de manera especial nuestros asesores espirituales en la casa de la misericordia, para orar por nuestros hermanos mayores en la comunidad, por cada hermano coordinador, por cada equipo timón, por cada misionero de la obra casa de la misericordia, oramos por todos aquellos que difunden día a día la palabra de Dios, queremos llenar el corazón de muchos hermanos de tu misericordia, hoy queremos orar por los que se encuentran enfermos, en las clínicas y en los hospitales, oramos con la gracia de Dios para que sea el Señor abrazándolos con su misericordia, muchos de nosotros tenemos familiares cercanos, parientes o conocidos, que en este instante están en una clínica, en una sala de cuidados intensivos, o que están ya allí en una habitación, en algún centro médico, oramos por la salud en nuestra patria, por ese sistema de salud en Colombia, oramos para que sea la gracia de Dios derramándose allí en nuestros dirigentes, oramos por los agonizantes de esta hora, para que sea el Señor con su gracia, permitiéndole que puedan gozar de la dicha en el país de la vida, y que el Señor le haya perdonado todos sus pecados, y que en esta hora definitiva, cuando el sudor mortal baña la frente, como lo dice Faustina, y los ojos se cierren para todo lo que es conocido, y el Espíritu contemple por primera vez los mundos desconocidos, puedan ellos sentir la confianza y la ternura del abrazo misericordioso. Hoy, en virtud de esa promesa que le haces a Santa Faustina, Señor, recibe a los agonizantes. Pedimos la conversión de los pecadores empedernidos. Oramos por nuestra propia conversión en la obra de la Casa de la Misericordia y todos los movimientos apostólicos, y por supuesto, por cada una de las familias aquí representadas, y todas estas intenciones de oración que justamente en este instante, están ustedes allí dejando en nuestro chat, a través del canal En Tico Pío TV. Vamos a ofrecer juntos esta coronilla a la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos debes de ayer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Amén. Espiraste en Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Amén. Vamos en este instante a darle gracias a Dios por todo el derroche de misericordia que tiene para con nosotros. Hay varias promesas asociadas a esta imagen de la divina misericordia. En las casas donde se venera esta imagen, le dice el Señor a Faustina, obtendré para aquellos que aún no se han convertido la gracia de la conversión. A los justos les permitiré perseverar en la fe y le prometo ya la victoria sobre los enemigos. Dios, hoy queremos obtener esa bendición en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestra familia y en nuestra comunidad. Por eso le damos gracias al Señor, porque en donde sino en la misericordia el hombre encontrará el consuelo. Esta es la última tabla de salvación que el Señor nos ofrece en un mundo tan complejo, tan confundido, en un mundo que ha perdido su identidad, en un mundo donde las ideologías imperan, en un mundo donde pareciera que el mal gana la batalla, en un mundo donde pareciera que aquellas ideas contra la natura, contra la vida, contra la familia se imponen en los países. Entonces, particularmente en Latinoamérica y también en varias regiones de Europa, hoy estamos aquí los cristianos para defender la vida, para decir con alegría, viva Cristo Rey y para sumergirnos en el corazón de Jesús. Nuestra amada patria Colombia es consagrada al corazón de Jesús y al imaginado corazón de María y tarde o temprano todas estas ideologías, como diría el muy recordado y amado Papa Benedicto XVI, las ideologías tienen sus días contados, porque en la misericordia de Dios encontraremos siempre el consuelo y la paz. Damos gracias al Señor por esta hora, agradecemos a todos ustedes por estar allí, muy conectados en nuestro canal En Ti Confío TV y nos confiamos a la Madre de la Misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes y ya que nos amas tan como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a recordarles, queridos hermanos, que todos los días a las seis de la mañana nuestro camino diario, tres de la tarde la hora de la misericordia, ocho de la noche el Santo Rosario. Durante todo este tiempo vamos a estar adorando y glorificando la misericordia de Dios, clamando al Señor su misericordia sobre nosotros. Por eso te invitamos para que no te despegues de este canal que nos invita precisamente a meditar el mayor atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia. Y recordarles que en el próximo mes de octubre del once al catorce estaremos en Chía, Cundinamarca, celebrando el Congreso Internacional de la Misericordia. Comunícate con tu comunidad más cercana, inscríbete, pregunta cómo puedes participar de esta experiencia que reúne a toda la familia espiritual. Y hoy nosotros desde Bogotá, desde esta sede que tenemos aquí en la capital de Colombia, queremos invitarles para que nos acompañen en este Congreso Internacional de la Misericordia. Solo resta agradecerles que haya y un saludo de despedida para nuestros hermanos e invitarlos para que sigan también muy conectados con la misericordia de Dios. Sí, queridos hermanos, déjense abrazar de esta misericordia de Dios que está ahí. No nos apartemos de él para que podamos sentir que está con nosotros. Dios los bendiga. Así es, bendiciones para todos. Con nuestro brito de guerra, nuestro brito de batalla, nos despedimos diciendo Jesús, en ti confío.